La parte del papeleo y ofrecemos esta otra alternativa de decir, puedes hacerlo también desde esta vía, ¿no? Más fácil, más práctica y también con la seguridad de que puedes hacerlo de manera profesional, ¿no? A pesar de que no tengas esta carga, porque muchas veces en el medio se carga mucho de, ah, es que no tiene la licenciatura en teatro, es que no viene del CUT, es que no viene de casa de teatro, es que no viene de la escuela de actuación y no trae subtítulo, pues no, realmente la actuación se puede trabajar y las artes como tal siempre han sido un arte que si bien se estudia, no siempre va desde la academia, muchas veces se estudia desde muy chico, gente que hay casos de gente muy talentosa que ha salido y no a partir de la academia, sino a partir del mero talento y obviamente la especialización en el estudio se da también a partir de que tú te empiezas a meter, como lo acaba de decir Pedro, como de Aritza, ¿no? Que seguramente ahora ya toma clases de actuación y se está especializando, ¿no? Porque se da cuenta, a lo mejor después del casting se dio cuenta, que es una profesión meramente compleja y que se estudia, ¿no? Nosotros estamos ofreciendo esta posibilidad, esta alternativa de que también te des cuenta que hay otras formas, otras maneras, ¿no? A partir también de tus tiempos y también de... Gracias. Gracias.